El agua es vida. Es clave para mantener nuestra salud y la del medio ambiente. Pero las reservas de agua han disminuido a más de la mitad en solo 10 años en Andalucía. Cuidar el agua es cuidar de tu salud. El agua es fundamental para la vida. Eres agua. Cuídate. Cuídala.